Bueno amigos, bienvenidos a otro video más de su canal, Saúl Vlog 503 Y día de hoy vengo a ver aquí a mi compañera, a ver qué es lo que está haciendo ahí ¿Qué es lo que está haciendo usted ahí? Comidiendo a la periquita Y mira lo que tiene yo, está ahí ¿Está comidiendo usted o a la perica? Las dos cosas estoy comidiando Me estoy comidiando yo y comidiando a la periquita A la yuma, se llama yuma Oíla ¿Chiquito? ¿Chica? ¿Chiquito? Ahí está, mira Chiquito, ya háblale, tal vez le conteste O que hoy como está comiendo no quiere hablar, no porque ya ahí ¿No te acuerdas que le agarra una gran jerigonza que le agarra? De estar diciendo, cuche, 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 cuche ¿Sí? Mira, ahí está, chica Ah, y los ayotes me decías vos Los cocí ayer Pero no me dio, va Ah, como yo los metí ahora y no los viste, va ¿No los viste vos? Tenemos aquí, este es café Yo pasa que era soda, mira Como, soda deja coca cola como igual del mismo color, ¿eh? No, es coco No, pero sí, 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 va a ver Como que es coca cola, se mira, solo que Que no está echando así como Deja burbujitas que echa Mira, te come de todo Ah, sí Le estorbó la mosca La periquita canta, mira, qué hormigueros hizo aquí de los dulces Es que los hormigas en todos lados hacen hormigas Si la pongo aquí también se llena de hormigas Solo que la pongo usted, como que hay un charquito de agua Ahí no se suben ya, como el agua no lo da Ya van Ya van a llevar hormigas ahí, ya va a ver ¿No quiere ya? ¿Y si le da un ojo? ¿De esto? Un micrófono de él Es el micrófono Es el micrófono, va a cantar la perica Va a ver Va a cantar ahí, acá Espérate, espérate No lo puede agarrar, mira Ay, uy, es muy grande este micrófono No, le voy a arrancar un pedacito, espérate Vamos a ver, tal vez así lo agarra A ver si canta No, no, no puede Otra vez lo agarra Y por el lado, espérate No lo puede agarrar Fíjate que este es muy grande este churro, quizá Mi, mi, mi Ah, sí, dice No, ella canta No, 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 no Dice Pero mira Se le cayó el micrófono Espérame chiquita Yuma Yuma No, 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 no No lo puedo Va a ver Mira Va, se le cayó, mira Ella va a darte más chiquito, pues Esta periquita Esa, esa Como te quiero decir Ella come de todo Come mango, jocote, bastante Toma fresco, gaseosa Sí Bueno, pues ¿Las gallinas hoy no las sacó las gallinas ahora? No me he acordado de sacarlas todavía No, no las vas a sacar Bueno, podemos ir a ver Vamos a ir a sacarlas Ayer, traiga la perica No, y si me la llevo para allá No, y si la pongo por aquí La voy a poner aquí en el pescocito Para mientras Vení chicas No quiere dejar el micrófono Vení te vamos a dejarlo Tal vez nos vienen ahí Veníte para acá Hay que llevarla La voy a llevar aquí Ay, no le pasa nada Porque ahí está comiendo Ahorita no hay nada Tal vez Veníte Vas, ves, mire Facilita Vamos a ver aquí Voy a ver aquí Sacar la gallina Porque si no, no ponen el huevo Ahí está El gallinero Es de primera Es de pollo Ay, si Por bazón Que hicieron Es que donde vienen caminando Es por eso Sí El arboroto Ajá Hay que echar el maíz También Yo le he hecho maíz No, yo no le gustaba más Después me voy a echar Que vayan a basuriar un poquito Bueno rico Como está Un poquito Come Y solo a basuriar Se van ¿Ah? A basuriar se van Pues sí A basuriar Que se vayan Pone la pelichita Y para que Porque siga comiendo Más el churrito Pero hay uno No, porque esto No va a ir bien lejos Esta gallina No, no es bandera Ajá Va, hoy no quiere Con el micrófono No lo quiere Es que no quiere cantar Ahora Ajá Chica Si no hubieras dejado leche Estánle para Que vos comieras Chica Para que vos comieras Estánle con Con los ayotes Mmm Ajá Ya va a venir aquí A meter el pico Debería darle Tal vez Más chica Aquí se para Y después Están bebiendo Más chiquita Acércala ahí Yuma Yuma marró a venir Va y mira No quiere ahora Ya se llenó Ya se llenó De seguro Tan ligero Como el pescuecito Chiquito El buche ¿No por qué? Pues si el pescuecito El buche Acá vale El buche El pescuezo El pescuezo El pescuezo es el de nosotros O el de las gallinas Es el pescuezo El de nosotros ¿Cuál es? Pues el galillo Entonces Mira Esa es una gallina Esa que va allí No la mira ¿Cuál? Esa que va allí Ya llega Puede llegar a la puerta ¿La tumblinbli? Ajá No, esa no es la tumblinbli Esa no es la tumblinbli No, no está Ya voy Esta es la dinosauria El dinosaurio La poja La dinosauria es esta Sí, mira que bonita Se hizo Como cuando se hay Muchos gallos Están Las descarrañan Así Y por eso Solo es bueno Tener una Porque mira que bonita Como está la gallina Es bonita Ajá No comer uno Tal vez quiere ir Llámenle a gallinas Pues Y se las viene a echar Aquí mejor ¿Por qué no las echa aquí mejor? Aquí venga a echarla mejor Porque aquí se vienen Pero que pasa Aquí se van a Aquí adentro Ajá Es que las cochechas son malas Mira allá vienen Allá les echen Mira Y solo puede espantar la gallina Y por espantar Y ellas no comen Fíjate Estos chiquitillos no Tienen los pollitos Y no comen Ahí vienen a espantar Las miradas Mira Como se Le voy a echar otros así Para que coman así Las otras se fueron Ya no van a venir Dejá Están más tarde bien Ajá Si las hay allá Los coyotes Pues mala suerte Para ellos Ajá Oso Denle unas tortillitas A ellos Cada uno Váyanse ya Váyanse Ay malvado Me paciente Váyanse Porque no Van a estar ahí Pegando la gallina Voy a seguir comiéndome A ver Y la perica Ya no quiso No Ahí estaba Con su micrófono A la mitad Lo llevo ya A la mitad Chica Porque ella canta bastante Ajá ¿Cómo lees? Ahí está la cámara Va a estar Ajá Si ella canta O vamos a decir Si ella canta Pero cuando ella canta Cuando ella está solita Canta No, 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 no Dice Vas a ver ¿Cuál alabanza será esa? No, no, no Chica Chica Yuma Chiquita Chiquita No quiere matita Mira Bueno que se la bucha A los pollos Que se la comen No, no Perdona Miren Mirala Aquí están las gallinas Estas son gallinas Ponedoras Pa' están Ajá Pero mira Aquel día El coyote Se llevó Una Están Y me olvidaba Decirte Ah, sí No, y el gato Se llevó Otra Dice Joel El gato Es que Estas se van Para Para el monte Es que Muy lejos Se van ellas Por eso Que se las agarra Allá El coyote Y la otra Que vio Will Que es un coyote Allá En el otro Poteo En el de Los posadas Llevaba otra Dice que Él siguió El coyote Para ver Si se la podía Quitar No lo pudo alcanzar Mi Joel Tampoco Ya se pudo Alcanzar El gato La agarró Y esa gallina Pesaba Quizás Porque el gato No la podía Se la echó Al lomo El gato Monté Y salió Para ajustado No lo alcanzó Tampoco Joel Imagínate Y por eso Que hay poquitas Gallinas Ya De esas gallinas Estas son gallinas Ponedoras Al darle más Al darle Bastarle harina Así de ¿Para qué postura? Para postura No hombre Recoge un montón De huevo Pero en el monte No Como si volvías Hacés nidos Ahí donde quieras Andan poniendo ellas Como ustedes Yo les hago nidos Y ustedes se los desarman Yo compongo Y ustedes descomponen Porque donde vos miras Así una carreta Que está volteada Venís vos Y la paras Entonces las gallinas Allí tienen la muestra Y ustedes le quitan Allí Pero es que los animales Se van a poner A otro lado ¿Puedes? 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 Ajá ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes ver las animalitas? Allá hasta osas No Viendo quién va y quién viene Ajá Mimbra la yuma Chiquito Chico Chiquito Mira una gallina Ya anidando Que ella quiere poner ¿Dónde? Ahora anda Mira Esa es pollita Están y que ella quiere Y al rato anda Desde ayer Andan lidando Buscando nido Quizás para echar Pues sí No Buscando nido Porque es Esa es primera postura Que va a poner Mierda Mierda Desde ayer la miro Que anda anidando Mira esa otra Caculeza ¿Cuál? Esa la gallina Ah sí Deja 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 no sirve para echar Mucho gato Los huevos Ajá ¿Qué ha echado usted ya? Ya he echado Ya le eché Una vez Y no No Todo partido Porque mucho Se mueve Ella así Mierda ¿Sí? Por eso no me gusta Y mierda La gallina Mierda Si antes no Tengo que andar Lidando Para Déle Déle el micrófono A todos los pies Quieres Aquí quiere venir A pararse Vaya mamá Ahí lo tenía Empezado Mierda Y estaba La gran bulla Que tenía Que quería comer Yaba Pero mira Como es cosita buena Come Pues sí Es cosita buena Quiere ella Así que Y no me va a dar ayuda También ¿Cómo no? Aquí hay tres Si querés Come Después vas a agarrar Bueno amigos Hasta aquí hemos llegado Con este video Invitarle siempre Que se suscriba Al canal de Saúl Vlog 503 Dejar su comentario Su like Y lo estaremos viendo En el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!